Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de un producto en específico. Y es que aunque todos los productos, cabe aclarar, tienen sus instrucciones cada uno en su cajita, en el empaque, siempre es bueno saber cómo podemos mejorar su aplicación y así poder obtener mejores resultados. Una suscriptora nos dejó en la parte de abajo, en los comentarios, si podíamos hablar específicamente del bálsamo facial revitalizante de Yafra. Y es este que tengo ya por aquí, ya lo tengo súper listísimo. Y nos vamos a ubicar perfectamente en qué momento lo tenemos que aplicar, cómo es la manera correcta de aplicarlo o cuál es la mejor opción de aplicación sobre este producto. Así que si les parece, ¡vamos a comenzar! Te presento el bálsamo facial revitalizante. Haciendo un resumen de los beneficios principales de este bálsamo, promete que es una tecnología vanguardista y de ingredientes bioactivos que te van a ayudar a disminuir los signos visibles de la edad, lo cual es muy bueno. Este es un bálsamo humectante de consistencia muy ligera y por eso le va muy bien a todos los tipos de piel. Diariamente tal vez tú estás utilizando un tratamiento que va especificado para la piel con acné y lo quieres combinar, quieres cambiar la fase humectante por este bálsamo, pues te queda perfecto, porque este es apenas el segundo paso de una rutina facial diaria. O sea que primero va la limpieza, primero vas a limpiar muy bien tu rostro y después vas a aplicar este producto. Y ahí es donde puedes hacer el cambio con tu humectante facial diario o puedes incluso intercalarlo. Yo te lo recomiendo mucho también si utilizas el ritual completo. Sin embargo, pues no siempre nos adaptamos muy bien y es que todos tenemos diferente problema. Hay personas que realmente tienen problemas con el acné o hay personas que realmente ya tienen como que todos sus productos específicamente bien adaptados a su tipo de piel. Por ejemplo, las pieles sensibles dicen no, yo no me aplico nada a menos que el dermatólogo me lo recomiende. Todos estos productos están testeados dermatológicamente, así que no van a dañar tu piel. Sin embargo, no descartes nunca hacer una pequeña prueba de alergias o reacciones sobre los ingredientes, haciendo una pequeña aplicación en el antebrazo o en una parte pequeña de tu rostro para descartar que tu cuerpo, tu organismo, que recordemos es diferente el de todos, puede hacer reacción acerca incluso de un mínimo ingrediente que tú no hayas tomado en cuenta. Yo de todos modos hoy te traigo un resumen de los principales. Así que si te parece, pues vamos a ello. Vamos a conocer los ingredientes de este bálsamo. Cuando lo estrenamos viene en esta cajita y aquí nos marca todos los ingredientes, pero te voy a dar únicamente los principales. Entre estos destacan el Royal Jelly RJX, que recordemos es una tecnología patentada por Jafra, la cual nos ayuda a mejorar desde la textura de la piel hasta su humectación de manera profunda. También encontramos la miel de manuca y la manteca de carite. Estos dos ingredientes son muy conocidos por hidratar y confortar la piel. Digamos que en estos dos últimos renglones encontramos información importante para aquellas pieles que tienden a ser sensibles o incluso que llegan a tener acné. Y el extracto de alfalfa ayuda a disminuir la apariencia de finas líneas y arrugas en la piel. Te voy a hacer una muestrita directamente sobre mi piel de cuál es la correcta aplicación y alguno que otro tipsillo para que este sea absorbido y asimilado mejor por tu piel. Así que si te parece, pues vamos a hacer una aplicación sobre mi piel. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos el cabello de la cara. No necesitas hacer con ninguna bandita especial, simplemente quítatelo de la cara. Y después vamos a desmaquillar muy muy bien nuestro rostro. Recuerda lavar muy bien tus manitas y ahora sí, vamos a comenzar. Elige el jabón facial que uses de costumbre. Yo en este caso voy a utilizar Jaffra Boost. Igual si conseguiste todo el ritual de Jaffra Royal Revitalize, ese se da el gel limpiador. Y esto lo hago para que realmente veas que sí se puede combinar con cualquier otra rutina facial. Con mi jabón facial y un poco de agüita, voy generando espuma en mi rostro dando masajes circulares hasta eliminar muy muy bien todos los restos de maquillaje y de suciedad que pudieran haber quedado en mi rostro después de desmaquillar. No olvides lavar también el cuello. Enjuagamos con abundante agua. Y seco a toquecitos con una toalla limpia. Listo, ya está súper limpia nuestra cara. Ahora lo que sigue es entrar a la segunda fase. Este paso es completamente opcional. Yo agrego el suero y el suero siempre se aplica antes de la crema humectante que en este caso va a ser nuestro bálsamo. El que yo elegí es de vitamina A y me ayuda a minimizar la apariencia de poros. Los sueros o serums siempre se utilizan antes de la crema humectante y la consistencia es muy ligera por lo que se esparcen muy bien en todo el rostro y después con ayuda de toquecitos vamos a ayudar a que este penetre muy bien en la piel. Ahora sí, vamos con la estrella del día de hoy que es el bálsamo facial revitalizante. Vamos a tomar el producto y lo vamos a distribuir en el rostro y cuello para después comenzar lo esparcir dando movimientos hacia afuera. Así, ¿lo ves? Ya estos ya no son circulares, esto simplemente es arrastrar un poco el producto hacia afuera sin llegar a frotar muy fuerte. Así. Asegurándote de que todo tu rostro se vea beneficiado del producto. Algunas personas tallan mucho o frotan demasiado fuerte su piel al momento de aplicar la crema humectante y no, ese no es el punto. El punto es distribuir muy bien todo el producto alrededor de tu rostro. Ya que está distribuido, ahora sí vamos a comenzar a, digamos, dar un masajito solamente dando movimientos hacia afuera de nuestro rostro, sin frotar, sin lastimar, simplemente dando movimientos de lado a lado hacia los costados del rostro. Pásalo también al cuello con movimientos ascendentes y al finalizar vamos a dar toquecitos en todo el rostro. Esto es para activar la circulación y que todos los humectantes penetren perfectamente. Al final hacemos un movimiento de pequeñas ventosas sobre nuestro rostro utilizando nuestras palmitas un poquito cerraditas y dando toquecitos dejando que este selle perfectamente sobre nuestra piel. Antes del siguiente paso dejaremos reposar un minutito. Y recuerda que diariamente debes de utilizar protector solar. De igual modo repartimos en los 5 puntos principales del rostro para después comenzar a esparcir el producto hacia los costados del rostro y de manera ascendente. No olvides el cuello también de manera ascendente. Y para finalizar repetimos toquecitos con las yemas de los dedos y al final unas ventositas porque así aseguramos la absorción completa de nuestros productos. Y este es el resultado. Aunque aplicamos un ritual completo siguiendo las pautas de esperar un minuto entre cada producto humectante y hacer las aplicaciones con calma y sin saturaciones de producto obtienes una piel hidratada pero sin exceso de brillo. Con el uso constante vas a notar todos sus beneficios. Y bueno, esta es la aplicación. Espero que te sea útil esta información y si no le habías dado una revisadita o si tal vez no te habías dado cuenta o no habías analizado que realmente este bálsamo lo puedes combinar con otros tratamientos pues te invito a que lo pruebes, lo intentes para que veas que realmente sí es un producto bastante noble. Casi todos los productos de Jafra y casi todos los productos que hay en el mercado son para combinarse unos con otros. La cosa es que a veces no nos animamos y como nos venden un ritual completo y decimos no, pues que lo tengo que comprar todo y no te preocupes. Esto es como el maquillaje. Que siempre puedes hacer tus combinaciones. Déjame saber en los comentarios si tú utilizas este producto completito con todo su ritual. ¿Cómo va? O lo utilizas tal vez combinado con otro tratamiento de la misma línea o de otra línea. Tú déjame saber el chisme completito. Y no se te olvide compartir el video si crees que sea información interesante para alguna de tus clientes, para alguna de tus amigas o para algún conocido tuyo. Si te gustó el video déjame tu like y no olvides suscribirte al canal activando la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un video reciente. Por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.